The beat Gabo Music Bajo la luna fumaré Aquí solo otra vez Porque me daño mujer No soy un juego para usted Bajo la luna fumaré Aquí solo otra vez Porque me daño mujer No soy un juego para usted No sé por qué esto sucedió Porque usted me engañó Si yo le di todo mi amor No sé por qué usted me mintió No quiero nunca su calor Es suficiente ahí quedó Con su traición pues ya bastó No creer nunca en el amor Sé que fue mía y perdón Nunca fue esa mi intención Solo mala de corazón Siempre fue esa mi intención Pero se lo agradezco amor Pues todo esto ya murió Y en verdad me demostró Que estar solo es mejor Irme sin rumbo en el mundo Solo deseando ser el mejor Quiero ya irme de mi habitación Hacia lo desconocido yo solo Donde nadie haya ido a explorar En esta nube yo me quiero quedar Viajando en mi nube espacial Conseguiré el mundo y un viaje ancestral Yo me ganaré La confianza de todos Me la ganaré Bajo la luna fumaré Aquí solo otra vez Aquí solo otra vez Porque me dañó mujer No soy un juego para usted Quiero también ser un profesional Quiero también ser un profesional Tener una vida y metas alcanzar Ser alguien muy bueno y nunca fallar Escapando de esta mala realidad No quiero saber yo de usted jamás Consumiendo mota me voy a quedar Escribiendo para yo ser feliz Este dolor no se puede describir No se porque me lo hiciste a mi Nunca hice nada y me hiciste sufrir Yo te amaré Bajo la luna fumaré Aquí solo otra vez Porque me dañó mujer No soy un juego para usted Bajo la luna fumaré Aquí solo otra vez Porque me dañó mujer No soy un juego para usted Solito me quiero yo quedar Yo sé que nunca me volveré a enamorar